Oye, ¿qué hacemos exactamente? Mira, la cosa es así. Las cabras cerdos son muy tontas. No huyen del peligro, así que debemos sacarlas al césped para que no acaben atrapadas aquí. Claro, eh... me refería a que me parece un poco extraño. ¿No deberíamos ayudar con la evacuación? Sí, probablemente deberíamos. Pero es que... estoy tan abrumada, Marco. Y mis amigos vinieron a ayudar al reino y todos salieron heridos. Y has ido por mi culpa. Sí, pero tu mamá dijo que el refugio de magia los ayudará. Sí, sé lo que dijo. Solo es que todo esto fue mucho para mí. Ah, lo sé. Soy mala, soy mala, soy una mala persona, ¿no? Mis amigos están heridos y yo estoy escondiéndome. ¡Ay, ya! Marco, ¿para qué hiciste eso? No eres la única que puede patear puertas. Vamos, relajémonos. Muéstrame cómo llevarlas a un lugar seguro. Ok. ¿Conoces esa sensación de cuando algo es tan adorable que necesitas abrazarlo? No. Así que solo debes aprovechar ese amor contenido y lo usas para darle una palmadita. Tan sencillo como clavar un palillo. Ok, no voy a hacer eso. No les hace daño. No es eso. No me gustan esos ojos. Ay, Marco. ¿Sabes qué? Me alegra que estemos solo tú y yo, porque hay algo que quiero decirte. Recuerda lo que me dijiste en la magia. Ah, bueno. Tendrás que recordarme lo que dije a menos que sea incómodo. En ese caso, prefiero no saberlo. Ay, no. Dije... Dije algo incómodo, ¿verdad? Ah, 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 ah. Mira, ese lugar era como un sueño. Eran fragmentos de mi subconsciente. No quiero saberlo. Marco, dijiste que me amabas. Ah. Ok. Ok, ok, ok. Quizás sí fue un fragmento de tu subconsciente, pero... No, no es... No es un fragmento de nada, en absoluto. Es... Como todo mi ser. Sabes, la maldición de la luna roja... Esa prueba fue... Fue una tontería. Siento eso desde el principio. Bueno, no soy un bebé. Yo sé que uno... No se enamora a primera vista. Pero este sentimiento se volvió más intenso desde que nos conocimos y ya era intenso al comienzo. Y sé que es un obstáculo. ¿Un obstáculo? Marco, ¿por qué debe ser algo malo? Es malo si a ti te parece mal. Ok, ¿nos podemos besar? Ah, sí. Marco, yo quiero que me ames. Porque yo te amo. Creo que tenemos público. Esos ojos... Creo que debemos regresar con el resto. Sí, me parece que tienes razón. ¡Ja! ¡Ya! Bien hecho, señor Díaz.